Vos compraste tu educación, te dejas de rascar el lomo Un día decís me las tomo y no mostraste nada Ahora alquilas el amor, te excitaban otras cosas Y vas a cambiar el mundo y no cambiaste nada Hay que remar igual en su vida que en la bajada Lo mismo encerrarle a la salida que a la llegada Cuando todo estaba oscuro, ay como brillaba tu alma Hoy se apagaron tus luces, ya no te brilla nada Me convencías de todo, me transmitías confianza De todo eso que era tuyo, ya no te queda nada Hay que remar igual en su vida que en la bajada Lo mismo encerrarle a la salida que a la llegada Hay que remar igual en su vida que en la bajada Lo mismo encerrarle a la salida que a la llegada Ya no sobran como antes las ganas de abrazarte Ya no sobran como antes las ganas de mirarte Ni de abrazarte Ni de mirarte Vos compraste tu educación Te dejaste rascar el lomo Un día decísme las lomo Y no vos traste nada Hay que remar igual en su vida que en la bajada Lo mismo encerrarle a la salida que a la llegada Hay que remar igual en su vida que en la bajada Lo mismo encerrarle a la salida que a la llegada Y no mostraste nada Y no cambiaste nada Ya no te brilla nada Ya no te queda nada